Aire, aire, buenos días otra vez. Vamos a hacer ahora de carne, pero lo vamos a hacer de carne hecha, porque este pastel se hace con la, pero no tenía carne que me ha sobrado de nada, con carne sobrada. Y que el de carne cruda normalmente se le echa pan mojado en leche o mojado en agua, pero vamos a hacer otro día lo hacemos de otra forma. Hay muchas formas de hacer los pasteles. Este es mío, este es mío, mío, mío. Y está muy bueno, este sale buenísimo. Cebolla y la carne. La cebolla ahí caramelizadita con la carne. Y le echamos a la carne tomillo, un poquito de romero, un poquito de tomillo. Orégano no se le echa a esta carne, pero vamos, si le quería echar un poquito, se le echa. Yo al pastel que lleva queso sí le echo orégano. Este no lleva queso. Lleva su huevo, medio litro de nata, seis huevos, la carne que se fría con la cebolla. Y ahora después hacemos una salsita con el pimiento. Ay, vinito, ¿eh? Lleva su vinito, ¿eh? Ahora lo veré. Esto lo voy explicando yo conforme lo voy haciendo. A ver si se acaba ya esto que vaya. Vaya. Está todo el mundo con las alergias y con todo que vaya. A mí me atacan la nariz y los ojos. Hay gente con la garganta. Uy, gente con la garganta que está. Faringite. Dice que es paquete. A ver si se va esto ya. Pero que va. Ahora entra más calor. Bueno, cuando haya más calor, menos haré ya. Y la flor del naranjo y la cima. Uy, uy. Que había media. Ah, mira. Mucha cebollita. Yo le he echado cuatro. Son medianitas las cebollitas. Cuatro cebollitas. Medio kilo de carne. Y de aquí sale un pastel grande o cinco o seis pasteles chicos, como queráis hacerlo. Medio kilo de carne da. Porque el huevo ocupa sitio, porque el huevo se infla y la nata también, aunque ocupa sitio. Eso lo vamos a hacer chico. Lo vamos a hacer chico. Uy, no le he echado aceite. Mira mi alma. Mira mi alma. ¿Qué? ¿Qué? ¿Las cabezas cómo las tenemos? Un poquito. Ya está. Y ahora vamos tirando el beso. Ese cara lo le hice y la carne y la pasamos. Y después la hacemos ahora sola. Y después cuando pasa un ratito, jodemos y le llamo la carne y ya se va haciendo la carne a la vez de ya. Pero ahora sola que se vaya friando. Vamos ponedlo y después lenta, lenta, lenta. Lentita. Así ahora vamos a ir haciendo la salsa. La pasa la lleva la salsa, ¿eh? No la lleva la carne. ¿Qué? ¿La queréis echar la carne? Se le echa la carne. Esto le echa la tira. Vamos. Esto está lavado y seco. Bueno, medio seco. Está muy feo. Se le quita. Párteles de carne se pueden hacer en temir de cualquier manera, de cualquier manera. Aprovechando la carne. Y anda que de carne, de carne de esta, que sobra de los pucheros, que sobra de... Y de carne en salsa. Yo he hecho pasteles de carne en salsa. Le he quitado la salsita. Y después... Le he quitado la salsita. Esto sale muy bueno. Si lo tenéis, si queréis tritura, pimiento asado o pimiento del piquillo, en vez de frito de esto... Yo es que no tengo, pero vamos, que yo lo hago así. Otra vez se lo hago de pimiento del piquillo y ya la salsa de pimiento del piquillo. Otra vez se la hago de roquefort. Hay mucho, mucha forma. Vente para acá. Dos cucharaditas graciosas son. Dos cucharaditas graciosas. O tres. El aceite no puede faltar. Vámonos. Venga, eso ahí. Y ahora los ajitos. Los ajitos de tu cara me los voy a comer. Dos dientes de ajito. Así que se queden... Que no se enfrite. Que se queden así con él. Así que sepan ajo. Que sepan ajo. A la vez del pimiento. Yo no se lo frío antes, para que sepan más ajitos. Como la carne no lleva ajo, la salsita se la lleva. Vámonos, que hay más. Hay que partir. Ah, las pasas. Vamos a partir las pasas, ¿eh? Porque son muy gordas. Estas no son de las grandes. Son sin pepitas. Pero no son... Son muy grandes. Para hacerse muy grandes. Tienen que masticar las pasas ahí. Y esto se parte en un momento. Las compro de las chiquititas, no. Estas son más sabrosas, ¿eh? Que las chiquititas. Pero a mí, cuando se le echa la carne por dentro, me gustan más las chiquititas. Y estas para la salsa, para los pasteles. Cada una tiene sus manías y sus cosas. Pero vamos, cada uno es libre de hacer... Si tú tienes la costumbre de echársela de una forma, te la puedes echar como tú quieras. Yo doy una idea, pero no tiene por qué ser así. A la fuerza. Estas son ideas. Mira, a mí me... Amigas mías que me dan recetas. Bueno, me dan las chiquitas de sus madres. Que yo he comido en sus casas. Porque tú sabes que los pueblos nos conocemos todos. Comemos juntos. Dormimos en la casa un día. ¿De cuándo somos jóvenes? Ahora ya no dormimos en las casas. Y así tenemos dinero, nos vamos a los hoteles. Y hemos comido. Todo el mundo ha probado la comida de mi casa. Yo la comida de otras amigas. Más o menos sabemos lo que comes. O me dan la receta. Oye, tu madre, ¿qué hacía eso tan rico? ¿Qué le echaba? Y te lo dice y lo hace. O no te sale igual. Nunca, oye. Siempre hay algo que es distinto. No sé por qué. Siempre hay algo que es distinto. Esto es una salsa colorá. Salsa colorá se le echa, como he dicho antes. El pimiento asado o pimiento del piquillo, unos pocos. O el pimiento sofitito con su diente de ajo. Vamos un poquito de tomate. Y la pasa. Y el vinito. Y queda riquísimo. Mira, vente para acá. Vente para acá. Aquí. Ahora cuando se ponga tiernecita a la miocita, se le pone la carne. Estaba haciendo a la vez de la... Y esta no se pasa, ¿eh? Esta se vuelve a no se pasa. Hombre, después cuando se corta el pastel, se nota que hay cebolla, pero se empieza a poco, pero no se pasa para que sepa. Hay otra que se la lleva a pasar, pero lleva puerro, lleva cebolla, lleva agua. Esta la vamos a hacer todo el día. El pastel de carne es el que vamos a hacer todo el día. A mí, para el pastel, esta carne es de ternera, ¿eh? Para el otro pastel le pongo yo de pollo. Esta carne es de ternera. Mira, vente para acá. Aquí está. Aquí está. Soy ceñerita. La tapo porque después entra en mosca y una de las carnes tiene que tapar. Y ahora fuego lento. Esto se va poniendo este pequeño. Vamos a ponerle un poquito de sal. Me gusta poner la sal en la carne cuando ya está... Pero para que suelte agüita y la cebolla también. Suelte agüita. Vamos a ponerle... El tomillo y el romero. Ojo, 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 ojo. Los cortecitos que le caballan. La pimientita. La pimientita. Plantita. Para que no se vea. Vamos. Hay otra que se le pone a lechamel por encima con queso buenísimo. Esa la vamos a hacer otro día. Pero esa es de carne y ya te sobre. A ver si hago un guisito y me sobra carne. A ver si me sobra un día. Hija. Esto se tiene que freír. Está fritito. Y esto igual. Esto lento ahora, ¿eh? Lento y mucho tiempo. Para que no se queme la cebolla. Para que la cebolla se ponga blandita, blandita, blandita. Sin ponerse dorada. Tiene que estar blandita. El que hemos hecho de puerro lleva leche. Llevaba leche y llevaba la nata. Este no lleva leche. Este solo lleva nata. Y los huevos. Pero el de puerro es que queda de suave. Uy, queda de suave. Un poquito. ¿Qué es lo que se ve? Buenísimo. Aparte con el tenedor. Un suavito. ¿Qué chico? No se necesita cuchillo. Con el tomatito otra vez se decora con lechuguita, con lo que tú quieras. Esto ahora cuando ya sema al hechito no le quedan tolondrones ninguno. Los tolondrones se dan todo. ¿Sí? Bueno. Vamos a taparla. Vamos a esperar. Uy, ya va. Esto lo vamos a ver así porque esto va a pasar luego, ¿eh? Esto sí va a pasar. Bueno. El ajito. De mi cara. ¿Qué hace? Pues vamos a esperar un poquito. Esto va a pasar o todo. Vamos con el tomate aquí que se le va a ser. No va a decir que se me olvide porque la cabeza mía últimamente, entre las elecciones de Andalucía, entre los brotes de fibromialgia. Acá hay que ver la gente cómo está con la fibromialgia ahora, con biólogos. Yo compadezco a todo el mundo, ¿eh? Pues que vayas, pues que vayas. Hay personas, amigas mías que están ya, las criaturas. Uh. Y esto nada, esto sigue sin investigación y sigue sin nada, nada. Aquí no tenemos nada que hacer. Esto fuera también. Los huevos, la nata, el aceite para el morde, el peregrin y el vinito. En la fasa. Esto es lo que queda. Mira, pues vamos a esperar un poquito, que el pimiento se fría. Echemos el tomate, lo pasemos, le echemos las paces y un poquito de vino. Y a la carne también. Vino lleva las dos cosas, la salsa y la carne. Mira ahí, listo, ven. Mira ahí, ya. ¿Listo? No sale muy blanquito, no sale oscuro, sale blanquito. Porque la masa y el huevo salen blanquitos. Espérame un poquito, ¿no, Rocío? Venga, pues venga. El pimiento, le vamos a echar tomatito ya. Venga. Ya está, hoy tiene un olor del tomillo y de... ¡Uy, qué rico! Vamos a verla aquí. Y ahora vente para acá, le vamos a echar tomatito a los pimientos. Ve, mira. Tomatito a los pimientos. Ahora, un poquito de vino también a la salsa. A la carne ya le echamos un poquito. Le echamos un poquito a cada uno porque es que va mucho. Vino aquí, vino allí. Tiene un olor, la carne. Con el tomillito, el romerito, el poquito de vino que le hemos echado. Qué bueno. Nada, esto lo vamos a pasar, ¿eh? Cuando se vaya... Lo del vino, lo vamos a pasar y le vamos a echar las pasas y el perejil. Una vez que esté pasado. El vino es que le da un gusto a todo, que vaya ahí. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya. Y aquí tenemos para el baño, Marín. Vámonos. Vamos a echar los huevecitos. Los seis huevecitos. Esto tiene algo. Agua. Agua tiene. No, por dentro no me está. La fuente, la pobre. La fuente tiene más luna que la tribu de Jerónimo. Vente para acá. Mira. ¡Uy! Seis huevos. No sé si va hace poco o seis. Para medio litro le he hecho seis. Medio litro de nata. Y para la carne. Pero quizá le eche siete. Son muy chicos estos huevos. Son muy chicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Un seis. Un chale los seis. Yo le he hecho seis. Las medidas que yo tengo son seis siempre. Pero que veo los huevecitos muy chiquititos estos. Huevecitos muy chiquititos. No los tengo ya puestos. Y lo estoy haciendo los pasteles chicos porque me los voy a llevar al camino. Yo voy a ir un día nada más y el fin de semana que me voy a ir a la sentada allí, a la acampada. Porque no puedo hacer camino. Porque mi médica me ha dicho que no. Que me olvide de camino. Que de andar nada. Bueno, el año que viene a ser. El año que viene a ser. Salud lo que hace falta. Anota. Esto lo voy a poner bajito, bajito, bajito. Vamos a dar que no al final ya. La sal. La pimientita. La pimientita. Chipita blanca, blanca, blanca. Vamos. Un poquito sal. Me parece que he echado un poquito. Y tal vez otro poquito más. Le he echado un poquito. Porque el otro salió soso. Un poquito soso salió. Con el miedo, con el miedo, con el miedo. Y esto no es comida. La comida se arregla. Y en el plato tú tú echa y echa más sal. Pero esto que salga soso es un humalaje. Es mucho. Esto, venga, vamos. Vamos. Iremos haciendo más pastelitos de estos de carne o de estos ahí. Yo qué sé, la de pasteles que hay. Y a llenar los cacharros, fíjate. Ya no hay más. Fíjate que sencillito es. Lo voy a poner aquí dos. Lo vamos a hacer por turno. Venga. Como sencillo. Lo único que tiene es eso. El horno. Pero el horno lo echa tú. Y te echa a dormir. Lo pone y te echa a dormir. Y te echa a dormir. Aquí salen. A otra vez. No se llenan de todo porque. Después crecen un poquito. Aquí vamos a hacer. Con los otros en el otro. 40 minutos lo pinchamos que no un ratito más este ya está sale otro de esto pero a ver si cabe si no cabe no cabe no cabe no cabe esto lo he echado el agua caliente bueno por lo que quepa es que la otra fuente más grande no la tengo no pasa nada un poquito más de este y llenamos ahora otro marifel dónde está mi yo siempre lo paso y después ya lo cubre más de la mitad no sale no le entra agua ninguna 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 ni se pegan y se queman si no se están por arriba y se queman y ahora los 5 minutos últimos 6 ya lo desapamos y la puerta del horno se me ha roto como no toda la semana se rompe ahí a debil ahora metemos este con otro y dos más que tengo ahí para ti me está cogiendo cariño que por ti me ña porque ya está y sale como si finita finita no hay que colar esta salsa es fuerte de sabor con la muse motel un poquito las salsas más flojitas pero esta salsa es sabrosa el pimiento borrón da mucho sabor el vino el ajo que estaba ya frito con otro pero al final el ajo también da mucho sabor el vinito y ahora rompemos todo saladito mira a ver el que sacado ahí está la segunda tanda que sacado ya sea se ha abierto un poquito porque le eche más cantidad no veis son más chiquititos pero se ha abierto al sacarlo se ha abierto un poquito pero vamos está hecho en cada duro 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 o mira se acabó 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 y no más y ahora bastante perejil ahora otro lo voy a hacer con salsa de roquefort que si quiere lo hacemos en un momento me da igual está bien y además no con salsa de roquefort que es mantequilla derretida con el con el roquefort y suaviza con un poquito de nata nada más esa está buenísima por encima mire que cosa me ha pedido me dan ganas de comer se me infunden unos zapatos que yo tenía que eran colorados y tenía como un aren verde ella pues venga vamos quítalos la tédica este está riquísimo hemos abierto uno antes lo iba a presentar pero como estaba abierto digo que ya no ya no lo presenta porque tarda tanto tiempo me digo venga ahí está hasta luego luca